Jesús es el Señor Salmos capítulo 37 versículo 4 Porque el tema de la enseñanza en esta hora es Mujer deleítate en Jehová Aleluya que hermosa bendición Ya estamos ahí Salmos capítulo 37 versículo 4 Y dice así la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Una vez más todas unidas Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Hermosa palabra Padre delante de tu presencia Estamos dándote gracias a ti Por esta oportunidad y este privilegio Que tú nos concedes de adorarte, de exaltarte Pero ahora Señor Vamos a oír palabra tuya Háblanos Espíritu Santo Danos un corazón, una mente Dispuesta Señor Para poder recibir esa palabra tuya Que proviene de lo alto Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Y mientras pueden ocupar sus lugares Que hermosa palabra a través del salmista David Este mismo versículo que acabamos de leer Lo voy a leer en la versión LTA Y dice de la siguiente manera Entrégale a Dios tu amor Y Él te dará lo que más deseas Aleluya ¿Cuántas se gozan por eso? Sí, porque hay promesa de bendición Que recibir Pero también hay una recomendación De obediencia Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón A través de este pasaje de las Escrituras Amadas hermanas El salmista David Nos da un hermoso consejo Y una gran, gran recomendación Y nos dice Mujer Deleítate a sí mismo en tu Dios Deleítate a sí mismo en Jehová Entrégale a Dios todo tu amor Y Él concederá las peticiones de tu corazón Él te dará, te entregará lo que más deseas David, un siervo de Dios Que a lo largo, amadas hermanas De su existencia A pesar de las dificultades A pesar de los desafíos A pesar de las adversidades A pesar, amadas hermanas del gigante Que Él tuvo que derribar Él entendió Él aprendió Y experimentó Que amar Escuche Que amar Que obedecer Que alabar Que adorar Y servir a Dios Con deleite Trae grande bendición Y grande galardón Aleluya Cuántas de las que estamos aquí Amamos y servimos Y adoramos a Dios Con todo nuestro corazón Porque a través de ello Amadas hermanas David pudo conocer El amor La fidelidad La sabiduría La gloria Y el poder de Dios Mire que hermosa bendición Si, si amada hermana David Un pequeño pastorcito Que ni siquiera figuraba Allá Él cuidando De las ovejas De su padre Que hacía Él Mientras Él estaba Ya cuidando Las ovejas Alababa Y exaltaba Dios Con todo Su corazón Se deleitaba Ante la presencia De Dios David A quien Todos Menospreciaban Y lo veían Tan insignificante Él no se preocupaba Por eso Amadas hermanas Mire que hermoso Él lo que hacía Era deleitarse En obedecer Y en amar A Dios Porque la palabra Deleite Significa Alegría Gozo Complacencia Delicia Y disfrute De lo que hacemos Y de lo que le damos A nuestro Dios No sólo Cuando todo va bien Sino aún Cuando las cosas No van tan bien El salmista David Aprendió A deleitarse A estar En la presencia De nuestro Dios Aleluya Si Dele fuerte Ese aplauso Y escuche Esto Amada hermana Escuche Con atención David Cada vez Que alababa Y adoraba A Dios Lo hacía Con gran Deleite Lo hacía Con gozo Lo hacía Con alegría Y con gran Regocijo Tanto Que cuando Un espíritu Malo Atormentaba Al rey Saúl Y David Dice la Biblia Que tocaba El arpa Mire que tremendo El espíritu Malo Que había En Saúl Se iba De él Esto está En primero De Samuel Capítulo 16 Versículo 14 Todo Ese Capítulo Pero solamente Les voy a leer El 14 Y el 23 Y dice De la siguiente Manera El espíritu De Jehová Se apartó De Saúl Y le atormentaba Un espíritu Malo De parte De Jehová El 23 Y cuando El espíritu Malo De parte De Dios Venía Sobre Saúl Que hacía David Dice la Biblia Tocaba El arpa Y la tocaba Con sus manos Y Saúl Tenía Alivio Y estaba Mejor Y el espíritu Malo Se apartaba De él ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Amada hermana Porque David Sabía Que la alabanza Y la adoración A Dios En la alabanza Y en la adoración A Dios Hay poder Hay que Poder Y no solamente Hay poder También Hay sanidad También Hay liberación También Se siente La presencia De nuestro Dios Por eso Amada hermana Cuando usted Venga a la casa De Dios Alabe a Dios Con todo Su corazón Esto significa Aleluya Esto significa Que cuando Ustedes Y yo Nos deleitamos En la alabanza Y en la adoración A nuestro Dios Todo espíritu De tristeza Se va En el nombre De Jesús Todo espíritu De temor Todo espíritu De tristeza Todo espíritu De enfermedad Todo espíritu De problema Todo espíritu De depresión Se tiene que ir En el nombre De Jesús Y lo voy a volver A repetir Usted se perdió Una gran oportunidad Hermana Cada vez que yo Mencione Usted dice Se va En el nombre De Jesús Amén Estamos de acuerdo Cuando nosotros Adoramos Y alabamos A nuestro Dios Todo espíritu De tristeza Se va En el nombre De Jesús Todo espíritu De temor Se va En el nombre De Jesús Todo espíritu De enfermedad Se va En el nombre De Jesús Todo espíritu De problema Se va En el nombre De Jesús Todo espíritu De depresión Se va En el nombre De Jesús ¡Mire qué hermoso! ¡Alábale! ¡Alábale, hermana! ¡Oh, santo! ¡Oh, aleluya! Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¡Aleluya! En el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 3, dice, pero tú eres santo, dice David, pero tú eres santo, le dice a Jehová, que habitas entre la alabanza de Israel. ¡Aleluya! Salmo 43, 4, versión TLA. Así me presentaré, así como con deleite, con gozo, con alegría, con regocijo y con júbilo ante tu altar. Y ahí te alabaré, con música de arpa, pues tú eres mi Dios y tú llenas mi vida de alegría. ¡Aleluya! Mientras usted alaba, hermana, la tristeza se va y llega al gozo y la alegría a nuestra vida, santo. ¡Oh, mire, hermana, mire! Quizás alguien diga, hermana, pero yo no tengo un arpa. Si no tienes un arpa, toca tu pandero. Si no tienes un pandero, toca tu guitarra. Si no tienes guitarra, tenemos nuestras manos para alabarle, para bendecirle y para darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Mire qué dice el libro de los Salmos, capítulo 47, versículo 1! ¡Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo! ¿Cuántas de las que estamos aquí somos pueblo de Dios? ¿Cuántas de las que estamos aquí trajeron sus manos? ¿Qué nos dice la palabra? ¡Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y mientras usted le alaba, hermana, cosas gloriosas están sucediendo en este lugar. ¡Sí, no importa que no sepamos tocar el arpa, ni la guitarra, ni el pandero, ni el charango! ¡Mire qué dice Salmo 150! ¡Alabad a Dios en su santuario! ¡Alabadle en la beneficencia de su firmamento! ¡Alabadle por sus proezas! ¡Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza! ¡Alabadle a son de bocina! ¡Alabadle con salterio y arpa! ¡Alabadle con pandero y danza que suenen los panderos! ¡Alabadle con cuerdas y flautas! ¡Alabadle con símbolos resonantes! ¡Alabadle con símbolos de júbilo! Y me encanta el término de este pasaje Porque quizás muchas dicen yo no sé tocar ningún instrumento Pero al final de este versículo dice Y todo lo que respire alabe a Jehová Y si usted está respirando alábele ¡Oh santo! ¡Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Santo es el Señor! Mira hermana A veces el enemigo nos mete problemas Nos mete situaciones difíciles ¿Sabe para qué? Para que no alabemos a Dios Para que cerremos nuestra boca Y digamos hoy no le voy a alabar porque estoy triste ¡Mentira de Satanás! Aunque estés con tristeza Cuando tú abres tu boca Con un deleite, con gozo y alegría ¡Amada hermana! Cuando tú terminas de alabar a Dios El problema ya no está La tristeza ya no está La enfermedad ya no está Porque ese es el poder de Dios ¡Oh santo, santo! ¡Santo es el Señor! Salmo 95, 1 dice Venid, aclamemos ¿Cómo? Alegremente A Jehová No con tristeza No aburridos No tristes No Venid, aclamemos Alegremente A Jehová Cantemos con júbilo A la roca De nuestra salvación ¡Amén! Salmo 101 Salmo 101 Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! David nos enseña Amadas hermanas A cómo adorar Y a cómo alabar a nuestro Dios ¿Ya aprendimos el primer punto? Vamos con el segundo David Cada vez que iba a la casa de Dios Él se deleitaba Salmo 122, 1 dice Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová Iremos ¿Cuántas se gozaron Cuando les habló La representante Y dijeron Vamos a ir a la casa de Jehová A adorarle A bendecirle A darle la gloria A aquel que lo merece David se deleitaba Cuando iba a la casa de Jehová ¿Saben por qué? Pregúntenme ¿Por qué? Porque David sabía Que en la casa de Jehová Desciende su gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque David sabía Que en la casa de Jehová Desciende su gloria Mire lo que dice En el libro de segunda de crónicas Capítulo 7 Versículo 1 Al versículo 3 Si ustedes pueden anotar Todas las citas Hermana Va a ser de grande bendición Para su vida Dice la palabra Cuando Salomón Acabó de orar Descendió Fuego del cielo Y consumió El holocausto Y las víctimas Y la gloria De Jehová Llenó La casa No podían No podían entrar No podían entrar Los sacerdotes En la casa De Jehová Porque la gloria De Jehová Había llenado La casa De Jehová ¡Aleluya! Cuando vinieron Cuando vinieron Sí, denle fuerte Ese aplauso al Señor Cuando vinieron Todos los hijos De Israel Descender Cuando ellos vieron Que descendió fuego Y la gloria Y la gloria de Jehová Sobre la casa Se postraron Sobre sus rostros En el pavimento Y adoraron Y alabaron A Jehová Diciendo Porque Él es bueno Y para siempre Es su misericordia ¡Aleluya! Mira hermana Cuando usted le alaba La gloria de Dios Desciende Y cuando la gloria De Dios desciende No podemos estar tranquilas Nos postramos Nos arrodillamos Levantamos Nuestras manos Decimos Gloria a Dios ¡Aleluya! Porque la gloria De Dios Desciende ¡Qué tremenda bendición! Pero muchas Cuando nos dicen Vamos a la casa De Dios Que decimos ¡Ay no! Tengo mucha ropa Que lavar Tengo mucho Que planchar Tengo que darle De comer Al cotorro Al perico No sé Que tiene usted En su casa No hermana Cuando usted Escuche Que ya es hora De venir A la casa Del Señor Alístese Arréglese Lo más hermosa Y bella Que se pueda ¿Sabe por qué? Porque venimos A la casa Del Señor A tener un encuentro Con el Rey De Reyes Y Señor De los Señores Número 3 Número 3 David Cada vez Que obedecía Y servía A su Padre Y a los demás Que estaban A su alrededor Lo hacía Con deleite ¿Sabe por qué? Díganme ¿Por qué? No se me duerman Porque David Sabía Que él No obedecía Ni servía A un hombre David Sabía Que obedecía Y servía A ese Dios Vivo De gracia Y de Poder Miren Hermana Usted no le sirve Al hombre Si apláudale Apláudale Dele gloria A Dios Bata sus manos Nosotros No le servimos Al hombre Nosotros Le servimos Al Rey De Reyes Y Señor De los Señores El Salmo 102 Dice Servir A Jehová Con alegría Venir Ante su presencia Con regocijo ¿Cómo tenemos Que servir A Jehová? Con alegría Unas dicen Con alegría No Con alegría Con gozo Con regocijo Porque de él Obtendremos La recompensa Aleluya Sed vida Jehová Con alegría Venida ante su presencia Con regocijo Aleluya Que bueno Que bueno es Dios Hermanas Somos privilegiadas Somos bendecidas Porque le servimos A un Dios vivo De gracia Y de poder Aleluya Mire que dice La palabra En Colosenses Capítulo 3 Versículo 23 24 Y 24 Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Son como para ¿Cómo para quién? Para el Señor Y no para los hombres Sabiendo Que del Señor Recibiréis La recompensa De la herencia Porque a Cristo Porque a Cristo El Señor Servís ¿A cuántas Les gusta Recibir herencia? Amén Si ustedes No la quieren Denmela a mí También Porque yo sí Anhelo herencia De parte del Señor De él Vamos a recibir La recompensa Amadas hermanas Si aquí No te aplauden Si aquí No te dan Diploma No te preocupes Que Dios Tome en cuenta Tu servicio Tu trabajo Y todo lo que tú haces En la obra De nuestro Dios Aleluya Amada mujer Nosotros servimos A Dios Por tres razones Importantes Número uno Porque no le servimos Al hombre Le servimos A Dios Número dos Le servimos En agradecimiento Por todo lo que Él ha hecho Por todo lo que Él Está haciendo Y por todo lo que Él hará Y número tres Le servimos Porque de él Recibiremos Galardón Y recompensa Y premio Y corona También Aleluya Número cuatro David Cada vez Que oraba Amadas hermanas Oraba Con deleite No con sueño No abostezando No David Oraba Con deleite ¿Saben por qué? ¿Por qué? Aleluya Me gusta Otra vez ¿Saben por qué? ¿Por qué? Eso Porque David Porque David Sabía Que Dios Escuchaba Su oración Es por eso Que David Dice la Biblia Oraba Oraba Tarde Tarde Mañana ¿Por qué? Oro por mi comida Y por mi cena Mire Cuatro veces Le gané A David No Estamos hablando De esas oraciones De intercesión Ese clamor Ese clamor Delante de la presencia Del Señor Sabiendo Que Dios Nos está Escuchando Jeremías 33 3 Lo declara Y dice Clama a mí Y yo te responderé Aleluya Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Que hermoso ¿Verdad? Que preciosa Enseñanza Nos da David Número 5 David Cada vez Que leía La palabra De Dios Lo hacía Con deleite Amén Es por ello Que David Escribió El salmo Capítulo 1 Escribió Muchos salmos Pero específicamente En el salmo Número 1 Dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino Que en la ley Sino Que en los Mandamientos Sino Sino Que en la palabra De Dios Está Su delicia Está Su deleite Y en su ley Medita De día Y de noche Aleluya Y saben Que sucede Cuando nosotras Nos deleitamos En la ley Nos deleitamos En los mandamientos Y nos deleitamos En la palabra De Dios Dice la Biblia Y lo acabamos De leer Que seremos Que seremos Árboles Plantados Junto a corrientes De agua Que damos Nuestro fruto A su tiempo Y nuestras Hojas No caen Antes Todo lo que Hagamos Digan conmigo Todo lo que Hagamos Prosperará Aleluya Dele fuerte Ese aplauso Al Señor Seremos Árboles Plantados Junto a corrientes De agua Mira hermana Van a venir Vientos Van a venir Tempestades Pero como Estamos plantados Junto a las Corrientes De agua Viva Que es la Palabra Del Señor Nuestras Hojas No van a caer Antes Bien Todo lo que Hagamos Va a Prosperar Es así Que si hasta Ahora Nos hemos Sentido Como esa Ramita de Chipilín Es porque Nos falta Deleitarnos Más En la Palabra De Dios Y yo me Quedé Meditando Y pensando En esto Ustedes Conocen La ramita De Chipilín Verdad Así La varita Chiquitina Delgadita Pero dice La palabra Que si Nosotros Nos deleitamos En la Palabra De Dios Vamos a Crecer Y a Florecer Como una Palmera Y como Cedro En el Líbano Plantados En la Casa De Jehová Cuántas Son Palmeras En esta Hora Cuántas Son Madera De Cedro Del Líbano Aleluya Eso es lo Que Dios Anhela Amada Hermana De cada Una De Nosotras Que ya No Seamos Mujeres Ahí Y como Estás Si usted Supiera No Hermana Párese Firme A través De la Palabra Y diga Escrito Está Yo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Aleluya Aleluya Bendito Sea el Nombre Del Señor Hay que Deleitarnos En la Palabra Amada Hermana Porque La Palabra Es Vida Y Mire Lo Que Dice La Palabra Del Señor En El Salmo 119 92 Si Tu Ley Si Tus Mandamientos Si Tu Palabra No Hubiese Sido Mi Delicia Ya En Mi Aflicción Me Hubiera Desvanecido Ya En Mi Aflicción Hubiera Perecido Mire Que Tremendo Si Tu Ley Dice David No Hubiese Sido Mi Delicia Si Esta Palabra Yo No La Leyera La Escudriñara Con Deleite Amada Hermana En Nuestras Aflicciones Ya Hubiésemos Perecido Pero Bendito Sea El Nombre De Nuestro Dios Que Tenemos Esta Palabra Que Es Vida Que Es Pan Para Saciar Nuestra Hambre Espiritual Que Es Agua De Vida Para Saciar Nuestra Sed Y Que Es Luz Para Alumbrar Nuestro Camino Ale 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 Bendito Sea El Nombre Del Señor Número Seis Mire Esto Está Tremendo David Cada Vez Que Iba A la Guerra Se Deleitaba Se Gozaba Iba Con Alegría De Corazón ¿Saben Por Qué? ¿Otra Vez ¿Saben Por Qué? ¿Por qué? Aleluya Dice La Palabra Que David Sabía Que Jehová Iba Delante De Él Y Si Jehová Iba Delante De Él Eso Significa Que La Victoria Ya La Tenía Ganada Oh Tanto Santo Poderoso Es Dios Aleluya Así Que Mi Hermana Si El Enemigo Te Está Haciendo La Guerra Hermana Sal A La Guerra Con Gozo Con Alegría Con Júbilo Porque Tu Victoria Ya Está Ganada Amén Aleluya Mire Lo Que Dice La Palabra Del Señor Vamos Rápidamente Jeremías Capítulo 20 Versículo 11 Mas Jehová Está Conmigo Aleluya Dígale Dígale Léalo 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 Usted Porque va A decir Solo Con La Hermana Está Solo Con La Pastora Está No Su Biblia También Lo Dice Mire la Palabra Del Señor No No Dice Jehová Está Con Él O Con Ella No Mas Jehová Está Conmigo Léalo Fuerte Mas Jehová Está Conmigo Una vez Más No las Escucho Mas Jehová Está Conmigo Y sigue Diciendo Como Poderoso Gigante Por Tanto Los Que Me Persiguen Tropezarán Y No Prevalecerán Serán Avergonzados En Gran Manera Porque No Prosperarán Tendrán Perpetua Confusión Que Jamás Será Olvidada Ese Es Nuestro Dios El Que Pelea Por Nosotras Aleluya Así Que Amada Hermana Si El Enemigo Te Está Haciendo La Guerra No Te Preocupes No Te Preocupes Porque Tu Victoria Viene En Camino Y Yo Les Pregunto A Que Huele Una Guerrera A Victoria A Que Huele Una Guerrera Aleluya Aleluya Dele fuerte Ese aplauso Al Señor Proverbios 21 31 Dice Los caballos Se alistan Para el día De la batalla Mas Jehová Es el que da La victoria Aleluya Aleluya Hermoso Consejo De la palabra Del Señor Que si la ponemos En práctica Madre Hermana Dios Nos Concederá Las Peticiones De Nuestro Corazón Seremos Muy Bendecidas Porque Yo Sé Que Cada Una De Las Que Estamos Aquí Tenemos Peticiones Muy Guardadas En Nuestro Corazón Que Quizás No Se La Hemos Dicho Ni Contado A Nadie Pero El Espíritu Santo De Dios Si lo Conoce Tenemos Peticiones En Nuestro Corazón Como Mujeres Como Esposas Como Madres Y Dios Nos Dice En Esta Noche Mujer Prepárate Porque Si eres Una Mujer Que Se Deleita En Jehová Su Dios Los Deseos De Su Corazón Están En Camino Vienen En Camino Cuántas Decimos Amén Si eres Una Mujer Que Todo Tu Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Se Deleita En Dios Tu Victoria Está Garantizada Póngase De Pie Y Dile Señor Ayúdame Enséñame A Deleitarme A cada Día Más Y Más En Tu Presencia Concédele Las Peticiones De Tu Corazón A cada Uno De Los Que Estamos Aquí Exec Vive Más Deleitarme